Man con Man con Man con Man con Vendrá gente seguro Si viene gente vamos tarde No, vamos bien, vamos bien Estoy cayendo perfecto Un dúo, Deno Bueno, no está al lado Pues yo he pillado la siguiente Se acaba de caer uno, eh Sí ¡Ay! Como que mata el cerdo Rodea Remata, remata Buena Eh, te pillo, ¿no? Sí, ahora me revive Cuando tú looteate todo esto No, te voy a lootear ya Bueno, cojo cuatro cosas y te looteo ¿Dónde vas por el 24? Es lo que he pillado No escopes, eh A ver, picha, voy a hacer no escopes ¿Y si se lo doy? Hombre, si se lo da ese piquet Eh... Un coche me voy a revivirte Voy a ir a... Aquí Ahora vengo Vale Espera que no muera yo con la moto Que soy malísimo Si por lo que sea muere y no estoy Porque no me he dado cuenta Tú me echas y sigue No, yo cerraré Si quieres Yo creo que cerraré ya Vale, vale Ok Ahora vengo Vale Por aquí me da a mí A ver, peña Le han subido un poco el daño Si lo que le tienen que hacer Es bajar el daño, tío Es que están rotos Lo que tienen que hacer Mierda Madre mía, por favor Madre mía, los pros, tío Gracias por el loot ¿Qué querían estos, tío? ¿Saludarme o qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Pero cómo está usted, caballero? Bien, bien Vale, así nos vamos ¡Vamos! 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 Cabrones Ahora lo calla aquí Pocas bromas, eh Oliver, no sé qué hace, tíos Me voy a ir a mover O está eso de que puedes reanimar Entre los mapas Sí Está de puta madre De las mejores cosas que han metido Lo de reanimar y lo de la bengala Esta de zona, tío De las... De las... Esto para tener coberturas Cuídate por aquí Vale, te quedan 30 segundos Sí Tú, me has rusado en equipo, tío No sé Ha sido muy raro, tío Esto parece safe Sí, está todo cerrado Sí, puede ir fácil para allá Vale Pues nada Lo te detesto Qué idea Pa, pa, para, para Pa, pa, pa Pero no estamos mal de zona, eh Peixilla Eh, un tanto plan Hostia, ha saltado el colega ¿Dónde van a caer? Mira a Oliver Oye Eh ¿Qué? ¿Son notas? Pero Luiscas, tío Tengo un tío aquí en el árbol este No sé si russearle Con el coche Amarillo Sí, voy a ver Si le hago un drive, vi Uy, datame han disparado Vienen, me russean, creo, eh No, estaban lejos Puedo ser peor, tío Tengo el colega aquí Conmigo Me ha dado kill De Luiscas El colega está aquí ¿Dónde está aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Se va Voy muy bien contigo, eh Me está Hay otro coche ¿Hay otro coche por aquí cerca? Eh 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 Tontito ¿Qué dices? La típica Ese era el colega Ah, no Pues igual ha tumbado a otro, eh ¿Tú aquí? La subisió Te he murido del susto M4 tienes por ahí Sí, sí, ya he pillado, ya he pillado Vale, pues yo estoy ya Vale, pues nada, esperamos Va a venir Peña Mientras no nos pinchan el coche Ahí se están pegando, eh Por aquí Son una de esas de las que no se puede usar el coche Sí Tienen un papamóvil Se lo pincho Les veo Por amarillo A ver si puedo saltar al siguiente Ojo De aquí a ellas vas a flipar, eh ¿Cache? Sí Mierda No me da tiempo a pierdes de arriba Putada No he tumbado Le meteré una de zona, eh Cuando vea el colega El colega me para aquí Mete una de zona ahí ¿Aquí? Sí Creo que lo matan Me ha dado kill Me ha dado dos kills con la de zona Pues vámonos Pues vámonos Balas del 5 necesito, tío Si ves una por 3 Vale Por qué tengo yo En el inventario, si quieres Vale Te la cambio por una por 4 Te la cambio por una por 4 Tengo por 4 Tengo por 4 Tío, este estaba aquí en la caja y ya no está Tengo un tío por aquí corriendo por medio de la nada Mi marca Tu marca, tu marca, tu marca Amarillo ¿Cómo que lo ha dado eso, tío? Matido Matiuskas La de naranja falta, ¿no? Sí No cae ¿Muertos? Vale, buena Vamos a por el coche, corre Irene Wither ¿Eso es bad? Buah, esto cierra Esto cierra en la city, eh Voy a intentar pillar amarillo Voy a intentar rotar y pillar amarillo, ¿vale? Que es el centro Vale, vale, vale Pues justo en el amarillo está, eh Aquí está el coche Otra aquí, mierda Sigo, sigo Uno más allí He visto uno más que al lado, eh Sí Rompo yo Vaya casa, mojón Tía, son casas mojones Pero bueno, tenemos zona Están reviviendo ahí en amarillo, eh Humos por aquí, Oliver Mi marca, rojo Amarillo, perdón Vaya silla Coche Tienen revivir Vale Cuidado que tiene una piña El del otro creo que es El detrás del coche Vale, el otro El de aquí tenía un casco del 3 Te lo pillo rápido, ¿vale? Cuidado, eh Tiene AMG La pillo rápido Vale, vale Oh, también tiene casco Vuelvo para atrás Me han disparado, eh Out Estoy contigo Bueno, nos ha quedado del cielo regalets Bueno ¿Moto? Sí, lejos Ah, están ahí arriba Cuidado, eh Sí Me saben disparar de cómoda aquí, eh Sí, pues los de la moto están ahí Nada, me bajo de aquí, tío ¿Otro coche? Sí, juego de coche, ¿no? Estamos fría Tranqui, estamos aquí en el borde Me disparo hacia atrás La moto Abre, abre, abre No me fío de esta casa, eh Voy a limpiar Nos paran esos, eh Nos paran aquí conmigo ¿Me escucha aquí al lado? Al lado En la tuya, ¿no? A la izquierda ¡Coño! ¡Coño! Por fuera Ven aquí Toma uno Viene el otro Muertos Me curo Madre mía Tío, yo he disparado Y no sabía si ni eras tú, tío Y tío, como le haga fuego, amigo Me voy a cagar en todo, tío Olia, hay que irse, eh Que no te tumben, tranqui Vamos, no, 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 no Buah Pues yo lo rotaría Intentaría hacer así De aquí a aquí De aquí a aquí Hasta aquí Y a meternos Oliver, hay que irse yéndose ya, tío Vámonos, vámonos Porque tenemos coche Pues si lo quieres No Va a cerrar en pueblo Queda mucha peña, tío Más coches aquí Vamos juntos, tío Gente, gente En esta casa Sí, sí, seguro, eh Tumba uno ¿Muerto? Muerto Vale, recargo el bicho, eh Vale, vale, vale Yo voy a pegar balabas Que tiene Ahora es el 7 Necesito yo, tío Aquí tiene Ese tiene Chaleco del 3 Un poco tocado Eh, tira una piña Tira una piña Pío cover de zona Bueno, aunque no No me van a hacer falta Voy a pillar la piña Corre, corre Mierda Tenemos coche aquí Por si quieres correr, eh Corre Joder, puta No sé, tío El coche Ah, gente aquí, arriba Pasa de ellos Pasa de ellos Allí arriba Aquí tenemos zona, eh ¿Te miras tú por ahí? Era solo uno, ¿no? Tumbao, tumbao Dentro ¿Te has tirado una piña, tú? Sí Muertos, muertos Buena Pues que nos quedan Guau Mira donde hay que irse, tú Uf Poli, tío No sé, eh Está complicated Boteo Y nos movemos 40 segundos ¿Cómo tienes? ¿Cómo vas de boosters? 9, 8 me quedo Vale, ahora me das Recargo el bicho A que sí, Joan Pensaba que había matado a Oliver Me pasa lo mismo, tío Pero bueno ¿Esto está adentro o no? ¿Humos? Sí, por la izquierda Hay que ir a esa casa igual, eh No, está fuera Ah, eso sí Está dentro Vamos, vamos por la derecha un poco Un tío en el muro Tira a piña, tira a piña Tira a piña ¿Muerto? Te lo he robado Mira allí a la izquierda Mira allí a la izquierda Vale No les veo, eh En esta casa uno ¿Dónde? ¿En qué casa? ¿En qué casa? Naranja Muerto uno del tiro Nos quedan dos Recargo Tengo uno en el muro Vale En este muro Vale Déjame que me cure Olí, no vayas solo En el muro de ahí Yo he topado No sé Por aquí creo No sé Escucho Viene, viene, viene Muerto Vamos, chavales Qué buena partida, tío Sí, sí Ahora verás cuántas kills me he hecho Cuando yo te llevaba a cero Tú llevabas a diez Chavales Ya tenemos partida para el domingo Chavales Ya tenemos partida para el domingo Alegría Dale like Dale like Dale like Buenas, chavales Buenas Está bien Hostia, pues he robado 17 aquí en el video Bueno, está bien Está bien Está bien Está bien Haber robado Robado un poquito Pero está bien Un poquito Un poquito All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Run runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag